Buenas compañeros, amigos, apreciados, youtubers de vuestro canal, hoy voy a hacer un vídeo muy rápido, muy sencillo, ya que el temario de la sobremesa, reloj de sobremesa, pared, parece que también está gustando, que yo soy más de reloj de pulsera, pero bueno es que hay algunas piezas tan bellas que siempre, siempre, no lo puede uno evitar hacerse con ellas, porque te acompaña. Bien, hay diferentes formas de darle cuerdas a estos relojes, tienen varios sistemas de cuerdas, uno es el de llave, veis, la llavecita, y va a estos boquetitos, que hay aquí, a estos boquetes, uno para zonería, y otros para cuerdas, para la cuerda de reloj, para la marcha del reloj, ese sistema, con la llave, lo tiene multitud de relojes, ya os he enseñado varios días posteriores, de relojes que van de sobremesa, y de pared que van con ese sistema, este por ejemplo, que ya os lo enseñé el otro día, el más antiguo, el más antiguo de los que tengo, va con esta llave, que es también muy antiguo, este es de escuela, de 1880, y va con el sistema de cuerdas, vendría a ser como los relojes de bolsillo, esos relojes de bolsillo que tenían su boquetito, para que fueran, y se metía la llave, para que fueran a cuerda, veis, este, el de la creación de Miguel Ángel, también, cuerda, este de péndulo, este, pues gasta la cuerda a través del péndulo, que es otra cosa que se me ha olvidado deciroslo, este no, este tiene un volante, como los relojes de cuerda de de pulsera, pero un volante enorme, muy grande, lo sé, porque lo puse yo al día, y lo arreglé, después tenemos este otro sistema de darle cuerda, este de 1920, ya un poquito más avanzado, veis, que es esta argolla que hay aquí, esa redonda, voy a señalarla, esta, ahí se le da cuerda, este reloj que le tengo que hacer una puesta a punto, tengo que hacer una limpieza, una limpieza de la maquinaria, porque ha estado muchísimos años parado, estará lleno de porvo y de porquería, y entonces se para, y ahora mismo tiene toda la cuerda a dar, pero no anda, pero vamos, que el reloj anda, funciona perfectamente, pues es otro, es, este sería como, este sistema, pues lo tienen muchos despertadores, y esto sería como la corona, los relojes de, de pulsera, ¿no? a través de, de la, la lleva incorporada, veis, este otro sistema, este reloj le pasa lo mismo, este reloj, pues va con llave de cuerda, llave de cuerda para la hora, y para lo, los, los, la zonería, la diferente zonería que tiene, este reloj, ya es un poquito más moderno, y, como este ya sabéis, hay que buscarle el equilibrio, para que no se pare, y demás, entonces, este reloj, ¿dónde tiene, cómo se le da cuerda? pues este se le da cuerda a través de estas pezas, por eso lleva estas pezas, una cuerda, una peza es para la zonería, entonces, conforme va dando cuerda, una de las pezas de la zonería, que esta en este caso, va bajando, y esta es la peza para que el pezo va tirando de la cuerda y la va gastando, del resorte de la cuerda y la va gastando, cuando llega allí, cuando llega a tolo hondo, pues tiramos de estas cadenas, tiramos de la cadena, veis, voy a tirar, por ejemplo, de estas, para que lo veáis, veis, sube, y ya ha tomado cuerda, ha tomado cuerda otra vez, y ya está, estos son los, los sistemas de cuerda, de los relojes más habituales, que veremos, los relojes de pared, sobre mesa, y, 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 y de, y de pie, y relojes de pie, bueno, pues, venga, un saludo, un abrazo muy fuerte, chao, chao, pa'lante, ni que decirlo, pa'lante, cara al viento, cabeza alta, tal legionario, y, pa' arriba, ese ánimo, que esto, no va a poder con nosotros, chao.